Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil ¡Aleluya! La vida, vida, sabe la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba La vida, vida, sabe la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque la vida andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová ¡Aleluya! La vida, vida, peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba La vida, vida, peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil Y el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová ¡Aleluya! ¡Canta con gozo! David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David, peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba David, David, peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová 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 ¡Aleluya! ¡Canta la Jehová cántico nuevo! ¡Aleluya! 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 ¡Aplausos! 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 Diga conmigo hay poder Diga conmigo hay poder Hay poder Aleluya Usando sus palmas Haz tu nombre Oh, San José el Señor Ante el ojo mío Nombre poderoso Nombre de victoria Nombre de guerra Para su pueblo Nombre poderoso Nombre de victoria Nombre de guerra Para su pueblo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Nombre de guerra para su pueblo Nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Nombre de guerra para su pueblo Om autocendía Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre poderoso Tipo unter konga Nombre poderoso, nombre de victoria allgeme Nombre poderoso, nombre de victoria Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Amén Poderoso es el nombre de nuestro Dios No hay Dios como nuestro Señor Siempre que el Señor convoca a su pueblo es con propósitos bien definidos Uno de los más importantes es convocarle a hacer una fiesta Una fiesta con regocijo, con fuerza El día de hoy vas a ir con una gloria especial Con una gloria diferente Porque el festejado está aquí ¡Fuerza! 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 Poderoso, él es poderoso, victorioso, él es victorioso. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. ¡Aleluya! ¡Alábale porque él es poderoso! ¡Eh! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Poderoso! ¡Él es poderoso, victorioso! ¡Él es victorioso, poderoso! ¡Él es poderoso, él es poderoso! ¡Él es victorioso! 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 ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Aleluya! ¡Él es victorioso! ¡Has llamo! ¡Has llamo! ¡Has llamo! ¡Has llamo! ¡Has llamo! ¡Has llamo! El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar del gozo El que guía mis pasos, el que cierra sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar del gozo El que guía mis pasos, el que cierra sus brazos El que adorce los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi rey, mi todo El que me hace vibrar del gozo El que guía mis pasos, el que cierra sus brazos El que guía mis pasos, el que cierra sus brazos Gracias por ver el video 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 La 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 Aleluya ¿Cuántos pueden decir tú eres todopoderoso? A ver con más fuerza ¡Tú eres todopoderoso! A ver con más fuerza Tú me has escogido Y del anonimato Tú me sacaste Por eso en este día Yo te exaltaré Por eso en este día Yo te adoraré Por eso en este día Roba Tú me has llamado Y tú me has escogido Y del anonimato Tú me sacaste ¿Está listo para hacerlo? Por eso en este día Yo te exaltaré Por eso en este día Yo te adoraré Por eso en este día ¿Cómo lo vas a hacer? Como David Yo lanzaré Como David Celebraré Como David Yo gritaré Como David Te exaltaré, Señor Como David Yo lanzaré Como David Y celebraré Como David Yo gritaré Como David Te exaltaré, Señor ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! Roba Tú me has llamado Y tú Me has escogido Y del anonimato Tú me sacaste Repítalo una vez más Roba Tú me has llamado Y tú Me has escogido Y del anonimato Tú me sacaste Por eso en este día Yo te exaltaré Por eso en este día Yo te adoraré Por eso en este día Como David Yo lanzaré Como David Y celebraré Como David Yo gritaré Como David Te exaltaré, Señor Como David Yo cantaré Como David Se celebraré Como David Yo gritaré Como David Te exaltaré, Señor Eso ¡Gózate! Esta es una fiesta Esta es una fiesta Para hoy Como David Yo lanzaré Como David Celebraré Como David Yo gritaré Como David Te exaltaré, Señor Como David Yo lanzaré Como David Celebraré Como David Yo gritaré Como David Te exaltaré, Señor ¡A su nombre! ¡Gózate en su presencia! 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 Porque grande eres tú Así que vamos a hacerle la fiesta a Cristo ¡Todos juntos! Esta es la fiesta de Cristo Esta es la fiesta del Señor Esta es la fiesta de Cristo Esta es la fiesta del Señor Y unido en todo su pueblo Celebrando al gran yo soy Esta es la fiesta de Cristo Esta es la fiesta del Señor Esta es la fiesta del Señor Y unido en todo su pueblo Celebrando al gran yo soy Queremos más en tu gloria Más en tu unción Queremos más en tu amor En tu poder Queremos más en tu gloria Más en tu unción Queremos más Queremos más en tu gloria Más en tu unción Queremos más en tu presencia Señor Queremos más en tu gloria Más en tu unción Queremos más en tu gloria 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 Más en tu unción Queremos más en tu unión Queremos más en tu unión Queremos más en tu gloria Más en tu unión ¡Eso es tuyo! ¡Yo quiero más! Que sabía cómo hacerle fiestas a Dios Me refiero al Rey David ¿Cuántos conocen su historia? ¿Cuántos saben que él sabía hacerle fiestas realmente a Dios? ¿A él no le importaba que aún su familia, su esposa le menospreciara y le dijera ¡Qué vil te has visto hoy por hacerle una fiesta a tu Dios! ¿Está usted dispuesto a hacerse vil delante del Señor? ¿Por esa fiesta que quiere hacerle a Él? Hermano que no le importe lo que piense el que esté junto a usted ¡Amén!